Hola, muy bienvenidos. Soy Magdalena Olea, periodista del Libro y nuevamente estamos aquí en el estudio del Libro en el programa de El Club de la Noticia. Vamos a tener muchos temas entretenidos para tocar el día de hoy. Así es que vamos a presentar a los invitados que se encuentran con nosotros. A Catherine Montalegre, Dela UDI, Cristóbal García de Juventud Republicana, Joaquín Orellana de la Democracia Cristiana y Andrés Argandoña de El Frente Amplio. ¿Cómo están? Muy bien. Muy contenta de estar de vuelta yo, por lo menos. Vamos con todo el programa de hoy y vamos al tiro de inmediato a ver el primer video de hoy. Le corresponde al mandatario definir si las autoridades a cargo de interior tienen o no dedos para el piano, pero de momento no parecieran ser grandes pianistas. Declaraciones del senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, quien emplazó directamente a Boric ante la crisis de violencia y la ola de asesinatos en nuestro país, incluida una masacre en Quilicura que cobró la vida de cuatro menores de edad y una batanza en lampa, lo que en los últimos días ha dejado 18 muertos por homicidio. El gobierno anunció nuevas medidas, como una cárcel de alta seguridad, y el presidente, quien venía llegando de Paraguay, decidió suspender su participación en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París. Pero, ¿es esto suficiente? ¿O se hace necesario decretar otras medidas como estado de sitio, por ejemplo, como solicitó el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza? Y en esto entonces, ¿el equipo de interior tiene o no tiene dedos para el piano para enfrentar esta situación, como dijo Galilea? ¿Qué ha fallado acá? ¿Debiera Carolina Toás dar un paso al costado, como algunos han solicitado? ¿O la responsabilidad recae sobre el mismo presidente? Está clara entonces la deductiva. ¿Quién, o sea, hay que establecer responsabilidad de acá? ¿Quién debe pagar el pato por esta crisis de delincuencia, por esta crisis de seguridad o inseguridad que estamos viviendo en nuestro país? Katherine, si quieres comenzar. Sí, la verdad es que creo que en este caso en específico, el gobierno y todo el equipo de seguridad de este gobierno, incluida la ministra Toás, han fracasado en la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad, la delincuencia, etcétera. Y lo hemos visto en el último tiempo. O sea, cuando vemos que en los últimos días han matado a 18 personas, ¿cierto? En nuestro país las han asesinado fríamente con el nivel de violencia que vimos en la balacera en Lampa, con la violencia que vimos, ¿cierto? En la matanza en Quilicura, adolescentes que incluso no tenían nada que ver, pero que estaban presentes en una situación de riesgo e inseguridad. Y cuando tú ves que este gobierno no solo pareciera no estar tan preparado, sino que no tiene una estrategia, no tiene una forma o herramienta clara para poder combatir el nivel de inseguridad que estamos viviendo como país, eso me parece absolutamente grave. Porque les están transmitiendo a los chilenos, oye, mira, ¿sabes qué? Estamos en una crisis de seguridad, pero no te puedo asegurar que todo lo que acaba de pasar, 18 muertes, no vuelvan a pasar otra vez. ¿Qué se debe hacer? Porque no tienen las herramientas. Y solo para ir terminando, o sea, lo que a mí me parece más claro es que si tú, como representante de un gobierno, no estás haciendo tu trabajo, o sea, el secretario de prevención del delito no fue capaz de prevenir el propio robo en su oficina, o sea, lo más digno para los chilenos sería que pongan su renuncia, su cargo a disposición para que así se pueda poner a alguien que realmente haga la ¿Quién es? O sea, personas que por lo menos tengan ganas de quedarse en el país y no irse de gira. ¿Pero quién debería poner su cargo a disposición? Yo creo que especialmente la ministra Toa, porque se le ha dado un tiempo suficiente para mostrar que tiene las herramientas y las condiciones. Es más, tiene las facultades para poder ejercerlas y no la han hecho. En todo este tiempo se ha ido discutiendo cuáles son las medidas, estado de sitio, estado de excepción, etc. Pero no se toma ninguna decisión. Lo que los chilenos necesitan hoy día es autoridades con decisión, con la fuerza suficiente para combatir en la inseguridad y especialmente que si no estás a la altura del cargo, tengan la dignidad por los chilenos de poner al menos tu cargo a disposición. Y eso no ha pasado. No ha habido ninguna renuncia en este último tiempo. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, Magda, yo tres cuestiones. La primera es que, primero reconocer que estamos frente a una crisis de seguridad que nos debiese preocupar a todos y todas. El tipo de delito y además la cantidad de asesinatos que han ocurrido durante las últimas horas es una cuestión inédita. La comparación siempre tiene que ser respecto de nuestra realidad, no de la realidad del continente o en otras latitudes. Y en ese sentido es una cuestión preocupante en la cual se tienen que tomar decisiones urgentes. ¿Cuál es la decisión? El segundo tema, y respecto de las decisiones, el segundo tema es que es impertinente que las autoridades en medio de la crisis renuncien. Solo los indecisos en tiempos de polarización renuncian. O sea, a tu juicio Carolina Tobano debiese renunciar. No, no. Las evaluaciones se realizarán luego de este momento crítico, ¿no? ¿Cómo se enfrenta ese momento crítico? Bueno, y ese es el tercer punto. Me imagino que pensaban igual cuando presentaban acusaciones constitucionales con los ministros anteriores. Ese es el tercer punto. Tiene que ver con que al ser una crisis inédita y que nos compromete a todos, y no está en tensión el rol del gobierno, sino que el rol del Estado, en su objetivo primero, que es brindar seguridad a la población, requerimos de que todas las fuerzas políticas den respaldo a las instituciones mandatadas a contener, a resolver esta crisis. Las policías, las instituciones de justicia, el Parlamento tiene que legislar materia urgente. O sea, si vamos a hacer un combate al narcotráfico y al crimen organizado decidido, por una parte tenemos que legislar infraestructura crítica que tiene que hacer el gobierno, ponerle urgencia y además ordenar a sus parlamentarios. En la que votarán antes en contra. Y por eso mismo, ordenar a sus parlamentarios para que todos estén ordenados en votar la medida. Pero también tenemos que perseguir la ruta del dinero, y ahí la oposición tiene que colaborar, porque vota en contra de... Pero en particular ahora, con las medidas que anunció el gobierno, con la cárcel de seguridad, en fin, ¿es suficiente o no es suficiente? Yo celebro que se estén tomando decisiones. Ahora bien, tiene que ser mucho más compleja. Esto no requiere solamente de que vamos a asignar más carabineros a las comunas, que vamos a construir una cárcel de seguridad. Esto excede esas medidas. ¿Faltan cuatro pasos? Sí, faltan cuatro pasos. ¿Y cuál? ¿Estado de sitio, por ejemplo? Hay que evaluarlo, hay que evaluarlo. Pero infraestructura crítica ayuda a descomprimir el trabajo policial. O sea, tú tendrías a las Fuerzas Armadas resguardando infraestructura estratégica, crítica para la ciudad, y las policías desplegadas en los territorios, ¿no? Una mayor coordinación. Uno se pregunta, a partir de lo acontecido, porque una de las cuestiones que se anuncian es la coordinación de las policías. ¿Y acaso las policías no están coordinadas? Entonces, o sea, ¿qué te digo? Más inteligencia, más coordinación, respaldo político de todos los sectores. Esto requiere de un acuerdo nacional, porque es muy sensible la materia. Así, ojo, uno podría decir, no, pero es que este gobierno, es que da lo mismo el gobierno que sea. Cristóbal, quiero saber tu opinión. Hay varias cosas. Sí, y respecto a lo último, no da lo mismo el gobierno que sea. Hay dos cosas que están clarísimas. La primera es que, como dice Joaquín, vivimos una crisis de seguridad que no tiene antecedentes, cantidad de muertos en un fin de semana, tampoco, de los cuales no tenemos recuerdo, al menos yo en los 28 años que tengo, pero tampoco tenemos recuerdos de un gobierno que sea tan inoperante y fracasado en poder combatir una crisis que no solamente es de seguridad, sino que también es de narcotráfico e inmigración descontrolada. ¿Qué hay que hacer al respecto? Tomar decisiones y tomarlas ahora. Cuando Joaquín dice que las renuncias pueden esperar, bueno, esperar significa más y más homicidio. Hace 1.200 homicidios el Partido Republicano propuso una fuerza de tarea conjunta que se pronuncia hoy día al gobierno respecto de eso. O sea, es la misma medida que nosotros propusimos. Hace un año y hace 1.200 personas muertas. Hace cinco meses nosotros propusimos al país una cárcel de alta seguridad que hoy día recién es escuchada. ¿Cuántas muertes más va a esperar Carolina Toda para renunciar? ¿Cuántas muertes más va a esperar Gabriel Boric para no viajar a Paraguay? ¿Cuántas muertes más el gobierno va a tener que esperar para que se tome un cambio en la forma en cómo se respaldan las policías? Uno puede hablar de que se necesitan más carabineros en cada una de las esquinas, pero de nada vale aumentar el número de carabineros si los vamos a acusar de asesinato, como se hizo con el tema que vamos a hablar después del carabinero Zamora. Carolina Toda debiese renunciar entonces a la policía. Carolina Toda debiese haber renunciado hace 1.200 muertes por lo menos. ¿Y Estado de Sitio? El Estado de Sitio lo está pidiendo José Miguel Insulta, no el Partido Republicano. Ese es el piso que hoy día tiene la crisis de seguridad en nuestro país. O sea, un senador socialista está pidiendo Estado de Sitio. Significa que se necesitan muchas más medidas que vayan en contra de quienes hoy día están dañando a nuestro país. ¿Pero está a favor de decretar Estado de Sitio eventualmente? Yo estoy a favor de un Estado de Sitio. En la Araucanía, en la región metropolitana y también en la zona norte donde el Tren de Aragua tiene absolutamente tomado a través del narcotráfico la tranquilidad de las personas. Andrea Argandoña, Frente Amplio, Partido del Presidente. ¿Cómo ves esto? Porque, ¿y qué te parecen las medidas que está anunciando el gobierno? Porque se está criticando la cárcel de alta seguridad. Desde, no solo desde la oposición, también desde el mismo partido del gobierno han criticado estas medidas. Dicen que hace falta otro paso. Como decía recién Cristóbal, por ejemplo, Estado de Sitio, que lo está pidiendo insulsa, digamos. ¿Qué está pasando acá? Mira, yo creo que en estas coyunturas, que son tan serias, que tienen la máxima relevancia, eso ha sido muy claro el gobierno en plantearlo, donde se muestra la seriedad de las instituciones, la seriedad de los gobiernos, la seriedad de los partidos políticos. Y yo creo que en eso, lamentablemente, hay un gran sector que está incluido a la derecha, pero no solo a la derecha, sino que se han sumado otras voces que apelan al beneficio del corto plazo electoral, a tirar la frase estridente, la frase rimbombante. Particularmente la derecha. El grueso de esas personas están en la derecha, en el Partido Republicano, que tiran la frase rimbombante de Estado de Sitio, de pongamos mina antipersonal en la frontera, de, digamos, la pena de muerte, o las promesas. ¿No estás de acuerdo con Estado de Sitio? No, no estoy de acuerdo con Estado de Sitio. José Miguel Ixuso, socialista, pero no, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, porque los expertos han dicho que esas no son las medidas que definitivamente solucionan estos temas. ¿Y cuáles son las medidas? Yo creo que hay que ser súper responsables con eso, porque si no, además, a estos sectores, que el grueso es la derecha, se les va a devolver esto cuando en el futuro vuelvan a ser gobierno, y toda esta frase rimbombante y estridente que están sacando no les generan los resultados que ellos están buscando. No van a solucionar el problema. ¿Cuáles deberían ser las medidas? Lo que hay que hacer... ¿Tú crees que es suficiente con eso? Yo creo que nunca es suficiente en una lucha con la delincuencia que no es una lucha que no se ha ganado en ningún país del mundo. Es una lucha que algunos países están mejor y otros están peor, pero efectivamente es una lucha en la que hay que poner todos los esfuerzos y lo que hay que hacer es efectivamente lo que está haciendo el gobierno de manera seria. Más allá de las frases rimbombantes, de las cosas de corto plazo y que son más simbólicas que otra cosa, es fortalecer las policías, entregarles mayores recursos a las policías, que los gobiernos de derecha se llenaron la boca con que se iba a acabar la fiesta de los delincuentes, pero no se le entregaron los recursos porque efectivamente la derecha no cree en fortalecer el Estado, no cree en aumentar los impuestos para que el Estado tenga una mayor herramienta para dar esa disputa de fortalecer al Estado y fortalecer las policías. Es fortalecer las policías, es coordinar, entregarles mayores tecnologías y también es lo que se comunicó de generar nuevas cárceles y no solo nuevas cárceles, sino que preparar las cárceles con las que nosotros contamos hoy día como Estado para enfrentar un tipo de delincuente y un tipo de delincuencia que es súper distinto. Y déjame cerrar con algo, déjame cerrar con algo. Yo creo que esta coyuntura y la forma en la que el gobierno ha enfrentado el tema de la seguridad durante el gobierno, siendo el gobierno que más leyes de seguridad ha aprobado en la historia desde la vuelta a la democracia. De los carabineros muertos y donde han hecho un homicidio. Creo que se ha logrado terminar con este complejo que tuvo la izquierda históricamente respecto del tema de la seguridad. O sea, nadie podría decir que hoy día al Frente Amplio le va a temblar la mano cuando haya que fortalecer a las policías, le va a temblar la mano cuando haya que establecer el Estado de Excepción Constitucional y eso yo creo que es fundamental. ¿Quién supone el Estado de Excepción Constitucional en todos los lugares del país donde se ha propuesto? ¿Quiénes han sido los que han votado en contra de los Estados de Excepción? ¿Quiénes han votado en contra de las reglas de uso de la fuerza? ¿Quiénes han estado en contra de todas las medidas que dicen relación con entregarle más herramientas a carabineros, con entregarle más, no sé, poder a las fuerzas de orden y seguridad para combatir la delincuencia? ¿Cómo que no ha sido tu gobierno? Son su coalición del gobierno la que vota en contra de todas las medidas de seguridad. El fact-track legislativo en materia de seguridad no fue una propuesta de ustedes, fue una propuesta que se llevó adelante por el liderazgo de Juan Antonio Coloma de la UBI. presidente del Senado que hizo esta propuesta y que... Y Ricardo Cifuentes presidente de la Cámara. Sí, porque se volvieron dos carabineros en un fin de semana. Y con ellos se llevó adelante todo esto que siguió adelante. Miren, lo que pasa es que se puede hablar de mucho presupuesto y de mucho apoyo carabineros. Ahora, ahora, cuando la crisis de seguridad los tiene hasta acá arriba, cuando ya los chilenos, muchos de los chilenos han muerto, cuando ya muchas familias están cansadas de la inseguridad que hay en este país porque no pueden vivir tranquilas. Tenemos que ir cerrando, pero, bueno, no al tiempo, pero dejo un último tema planteado en el fondo. ¿Qué pasa si es que esto vuelve a ocurrir hechos de homicidios? ¿Qué pasa? ¿Qué opción le queda al gobierno? ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque en el fondo estamos a contrarreloj y hay un factor que no hemos hablado que estamos a puertas de las elecciones de octubre. Por lo tanto, también hay un factor electoral acá. ¿Qué le queda al gobierno? ¿Un cambio de gabinete? Establecer medidas más fuertes, por ejemplo, militares a la calle, no sé, Cristóbal y Cerramos. Es lamentable decirlo, pero es muy difícil que no tenga la razón al hacerlo y es que va a pasar de nuevo. Va a pasar de nuevo que en un fin de semana tengamos más de 10 personas muertas y lo que vamos a ver es de nuevo un gobierno llegando tarde, un gobierno que llega tarde a las declaraciones de estado de excepción, un gobierno que llega tarde a los cambios de ministros, un gobierno que llega tarde a decir medidas y a declarar medidas que no las tienen que invertir porque se las estamos proponiendo y hace rato. Yo creo que no es verdad Andrés de que está la percepción de que el Frente Amplio no le tiembla la mano en medidas de seguridad porque si uno le pregunta a cualquier persona normal en la calle respecto a si el presidente Gabriel Boric o el gobierno en general ha enfrentado con decisión la crisis de seguridad, yo creo que un 80% me estoy carrileando pero con seguridad les dice que no. Bien, vamos a ir al próximo tema y al próximo video de Esteban. Este tribunal ha resuelto por unanimidad absolver a Sebastián Nicolás Zamoro Soto de las acusaciones presentadas en su contra como autor de los delitos de homicidio frustrado y a premios ilegítimos. Este fue el fallo judicial que absolvió al ex cabo de carabinero Sebastián Zamora a quien se le había acusado de causar la caída de un joven del puente Pionono hace casi cuatro años por lo que fue dado de baja de la institución policial. Un caso que se había convertido en simbólico durante el estallido en el que tanto el NDH como la Defensoría de la Niñez se querellaron pero que además recordemos había provocado las críticas de numerosas autoridades en su momento quienes sin juicio previo inicialmente lanzaron sus dardos contra Zamora incluido la actual ministra Camila Vallejo el ex ministro Giorgio Jackson la presidenta de la Cámara de Diputados Carol Cariola e incluso el mismo presidente Boric quien entonces calificó este hecho como un intento de asesinato. Si bien Jackson esta semana hizo una especie de mea culpa por el caso ¿qué pasa con el resto? ¿con las actuales autoridades que en ese momento apuntaron con el dedo a Zamora? ¿Vallejo y el presidente Boric debieran pedir perdón como pidió el padre de Zamora? ¿o se debe tomar en cuenta el contexto tras el 18 de octubre? Bien la pregunta está clara entonces hay que hacer un mea culpa ¿qué pasa con el presidente Boric? ¿qué pasa con Camila Vallejo? y parto contigo Andrés que eres del partido del presidente digamos te ha mantenido silencio hasta el minuto yo me alegro de poder hablar de octubre del 2019 yo creo que es un tema que lamentablemente se ha creado esta falacia estas mentiras de que fue un estallido delictual por parte de la derecha se ha tratado de instalar eso y a mí yo participé de las manifestaciones de manera pacífica como el 99% de las personas que se manifestaron durante ese tiempo por una sociedad más justa por una sociedad en que la vida fuera más fácil para las personas y yo creo que eso es siempre relevante ponerlo cuando uno habla de cualquier cosa que esté en el contexto del estallido social dicho eso durante el estallido social hubo violaciones a los derechos humanos eso está totalmente registrado aprobado organismos internacionales según todas las sentencias salieron inocentes hubo violaciones a los derechos humanos que está la duda si fueron sistemáticas si fueron reiteradas si fueron generalizadas etcétera y en ese contexto en un contexto particular en este caso lo primero es decir que como desde el partido del presidente del Frente Amplio obviamente se acepta no existe ninguna duda de que la justicia funciona y que efectivamente el cabo Zamora es inocente lo que yo no creo lo que yo no me parece muy relevante es si es que algunas personas tienen que pedir disculpas o no pedir disculpas yo creo que eso lo importante sería preguntárselo a ellos y es que ellos se lo tendrán que preguntar a sus conciencias y no me parece relevante para las personas estamos hablando del presidente de la república el presidente de la república y todas las personas a Zamora sin juicio previo todas las personas que opinaron de manera anticipada hoy se demuestra que se equivocaron en la opinión que manifestaron en ese momento esa opinión no, no lo creo eso tendría que preguntárselo a él yo no puedo decir lo que deberá hacer el presidente no, yo creo que no yo creo que no porque no en el debate político no le estamos pidiendo que pidan disculpas a todas las personas que se equivocan en su momento o sea en su momento la derecha en coro lo pidió el papá de Zamora sí, está bien y yo lo entiendo porque él tiene un dolor que nosotros no podemos ni imaginar el dolor que está sintiendo él como persona pero nosotros estamos acá para opinar desde un punto de vista político y técnico sobre el tema y me parece que no es no va el caso no va el lugar que estemos pidiendo disculpas a todas las personas que se equivocan en manifestaciones que la derecha en su momento acusó a un ministro del estado de haberse robado autorrobado los computadores del ministerio porque él era parte parte de un complot del tema de los casos puntuales en este caso puntual no, yo no creo que tenga que pedir disculpas a las personas que efectivamente manifestaron una opinión tengo la suerte de poder conocer a el cabo y ojalá nuevamente cabo porque quiere y ese es su sueño reintegrarse a la institución Sebastián Zamora y la verdad es que cuando uno escucha a Andrés uno se da cuenta que en definitiva hay mucha falta de humanidad en la política uno ve cuánto ha sufrido alguien que tuvo que estar en la cárcel meses de forma injusta que todo el país desde el presidente o el candidato a presidente hacia abajo en ese momento lo trataron de asesino y pedir disculpas para alguien que ha sufrido tanto no cuesta mucho cuando te escucho decir que la política y la técnica tiene que separarse de esas cosas uno se da cuenta que el dignidad que llevan en la pro dignidad de su coalición no es más que una frase que se ocupa de repente para ganar votos pero que no lo sienten respecto de personas que han sufrido y bastante por una persecución política de la izquierda y respecto de carabineros que en ese momento luchaban por resguardar el orden público respecto de muchas personas que a diferencia de lo que dices tú no marchaban pacíficamente y hoy día sostuvieron el país el país que nosotros tenemos todavía sostenido es gracias a carabineros y que las marchas y que las manifestaciones fueron pacíficas yo no estoy de acuerdo las evasiones y te pregunto las evasiones que se vieron en el metro y que hoy día se están repitiendo ¿tú crees que son pacíficas? no, yo creo que no efectivamente no son pacíficas pero estamos hablando no, es que es muy corto y si no son pacíficas las evasiones que hoy día tú te consideras alguien pacífico ¿por qué tenías un programa de YouTube que se llamaba Faltar estos líquidos? no, no era mi programa pero estaba compartido en tus redes sociales en Twitter yo lo vivía porque me invitaron yo sí me invitaron ese tipo de cosas no era mi programa eso es una mentira ese tipo de cosas van de la mano con esas cosas que te dicen que se pueden devolver y hoy día al Frente Amplio y a la izquierda se les devuelven las críticas o tratar de asesino a un carabinero el tratar de endiosar prácticas como saltar un torniquete y darte cuenta en definitiva que hoy día la violencia la delincuencia la inseguridad que vivimos es por culpa de cómo ellos trataron de destruir ¿pero el presidente Boric a su juicio debiese o no debiese pedir perdón lo mismo con Vallejo y en fin con las autoridades que nombran a ver me parece que sí o sea por un poco de dignidad y respeto con carabineros de Chile yo creo que lo elemental es que pide disculpas o al menos que reconozca de manera objetiva y cierta con carácter técnico como le gusta Andrés el decir oye en verdad nos equivocamos porque juzgamos con anterioridad a un proceso legítimo que esta persona era culpable y sorry que en verdad esto no me enoje tanto pero le jodieron la vida al cabo Zamora lo que él tuvo que pasar el dolor que tuvo que vivir su familia la denigración que tuvo que vivir su esposa o sea la gente que lo rodea de verdad es realmente injusto y cuando tú ves que después le quitan el peso y dicen bueno es que yo no lo conocía es que la verdad es que yo no conocía todos los antecedentes bueno entonces amigo para la próxima infórmese mejor porque lo que hicieron además de acusarlo injustamente y de someterlo a un proceso tan largo con medidas cautelares tan gravosas lo más injusto de todo es que él no debería haber estado acusado y ¿sabes por qué no debería haber estado acusado? porque él no eligió estar en esa calle defendiendo a los chilenos y la persona que sí cayó del puente que es el tal señor William eligió libremente estar con un piquete de madera golpeando a los carabineros el cabo Zamora estaba cumpliendo su deber estaba cumpliendo su deber y yo espero que este gobierno no solo pide disculpas sino que agradezca la labor que hizo carabineros de Chile durante el estallido social estoy de acuerdo que el cabo Zamora estaba cumpliendo su deber y hoy día se demostró que él fue inocente eso lo dice la justicia y es un hecho por lo tanto y probablemente muchos más van a ser inocentes efectivamente y de la misma forma hay muchas personas que ustedes acusaron de delincuentes que efectivamente están saliendo porque tampoco se comprobaron los cargos que ustedes como derecha le cargaron a este estallido delictual o sea ustedes le cargaron a dos millones de personas a lo largo de Chile que eran de dos millones de delincuentes que salían a destruir Chile y de esas personas obviamente la mayoría no cayeron presas pero muchos cientos de personas cayeron presas perdieron su ojo y muchos otros daños que sufrieron y hoy día también están saliendo libres porque efectivamente no se logró probar todas las acusaciones que ustedes han hecho en sus redes sociales en sus programas hay una gran diferencia ellos ejercieron violencia callejera los carabineros estaban cumpliendo su deber fuerza legítima se llama es que salieron libres porque no se logró comprobar que ejercieron violencia entonces lo mismo para ustedes solamente es cuando un carabinero y que estoy de acuerdo efectivamente que es lamentable que un carabinero haya tenido que ser acusado de algo que se comprueba que no fue así pero a ustedes les da lo mismo cuando se le pasa a un pobre que se estaba manifestando por una sociedad más justa si les da lo mismo porque me acaba de decir que igual nosotros hemos sido lo que más hemos buscado que se regule el uso de la fuerza los que quieren ponerle identidad en género carácter de si son migrantes o no son migrantes identifíquese antes de que yo pueda usar la arma son ustedes o sea nosotros estamos buscando que los carabineros tengan todo el recuerdo para poder ejercer su labor para ir cerrando el tema porque la verdadera estación que no es pacífica que lo haré pasó Joaquín ¿cómo se explica? que después de todos estos años digamos hoy día este caso que era simbólico como yo decía del estallido finalmente bueno salga este fallo y que absuelva a Zamora ¿no? primero primero es normal que las pasiones se pongan digamos de manifiesto en un debate que está constreñido necesariamente a la moral porque perdonar es demasiado humano así como cometer errores ¿no? yo creo en que se le debe pedir disculpas al caos a moro ¿el presidente? el presidente y las autoridades que emitieron juicios apresurados en su minuto y eso ocurre para todos y tiene que ver con una cuestión que es la dimensión humana de la política vuelvo a la cuestión de la moral pero tampoco pontificaría respecto del perdón y aquí le hablo a mis compañeros de panel de la derecha porque en los 50 años del golpe de estado lo que vimos respecto de la derecha y el perdón fue un retroceso entonces no es casuístico el perdón cuando tiene que ver con la moral ¿no? por eso no pontificaría tendría cuidado ¿y qué se desprende de esto? se desprende que en política cuando eres un tomador de decisión eres una autoridad pública ya sea electa o nombrada designada tienes que ser prudente y la prudencia por eso yo creo que no deben renunciar las autoridades en la mitad de la crisis porque hay imprudencia que se renuncie estamos en mitad estamos en el ojo del huracán no sabemos cómo se va a comportar la crisis de seguridad aquí en más en más tenemos que adelantarnos las autoridades las policías las instituciones tienen que adelantarse prospectar escenarios en eso las fuerzas armadas saben muy bien cómo el tema la proyectiva tienen metodologías para abordar estos escenarios o sea aquí necesitamos un trabajo conjunto y vuelvo al punto inicial del tema anterior de un acuerdo nacional si las disputas yo entiendo las pasiones se manifiestan y está bien porque cada uno defiende tiene visión de mundo distinta del otro está súper bien es parte del pluralismo y de la democracia misma pero pero frente a lo urgente necesitamos un acuerdo nacional y solo para cerrar Magda ¿por qué? porque cuando ponemos a las personas en el centro al Caos Zamora por ejemplo lo que ve lo que están viendo la gente que está viendo el club de la noticia es que nosotros nos agarramos de las mechas los políticos se agarran de las mechas y en verdad no hay soluciones y la gente sigue teniendo miedo de salir a la calle tenemos 5 años más para ver un acuerdo pero para indultar anticipadamente a esos carabineros se los voy a confirmar porque no están tomando ninguna medida hoy día Gabriel en parte Jimena Rincón y el senador Sandón también fueron personas que equivocadamente juzgaron al Caos Zamora entonces tampoco es algo pero encontraron el buen camino ustedes todavía no lo encuentran pero vamos a decirle que encontraron a Joaquín la tiene clarísima así que tenemos que cerrar vamos a ir al siguiente video se acabó el acampe en la Universidad de Chile que llevaba cerca de 2 meses de movilización en favor de Palestina exigiéndole a las autoridades que cortaran relaciones con instituciones de Israel pero lo que resulta curioso acá es el timing esto de que justo a días del inicio de las vacaciones de invierno y sin conseguir su objetivo final los estudiantes decidieron dejar la casa central para darle paso a una campaña por un plebiscito sobre los convenios así los responsables de esta campe sacaron sus carpas sus utensilios y sus famosos lienzos retiraron la bandera gigante de Palestina para al parecer irse a mochilear o a descansar y así tomarse sus tan ansiadas vacaciones cabe preguntarse entonces a qué responde realmente el fin de esta campe las vacaciones de invierno influyeron de alguna manera en la decisión de desocupar el plantel coincidencia o comodidad hasta aquí llegaron sus convicciones bien coincidencia o comodidad a qué responde el fin de la campe no es algo nuevo y me tocó mucho verlo cuando era dirigente estudiantil y sobre todo en la Universidad de Chile y coincide también con la Copa América y la Eurocopa es un buen momento para irse a paro poder ver todos los partidos y una vez que se termina salimos de vacaciones tranquilos eso destruyó la educación pública ha destruido el prestigio de la que era la mejor universidad del país y eso es culpa de la izquierda es culpa de la izquierda que instrumentalizó las federaciones y hoy día tiene la universidad absolutamente destruida yo el partido del Frente Amplio ha sido bastante crítico con esta campe yo no sería tan valiente de acusar que es comodidad y que se quieren ir de vacaciones ¿y a qué responde entonces? no lo sé el fin de la campe desconozco esto antes de los días de vacaciones desconozco puede ser que sea eso yo no lo acusaría que se trata de eso efectivamente yo creo que ya es algo que pasó en el momento no tuvieron la fuerza para implementar lo que estaban pidiendo pero sí creo que es lo que he dicho en toda mi intervención es que me cuesta mucho hablar de este tema sin mencionar que la real crisis y la real tragedia ha estado ocurriendo en Palestina donde me tocó ver hace dos días como un perro policial atacaba y hasta la muerte a un joven muchacho palestino con síndrome de Down entonces yo creo que eso es lo relevante es lo que tiene que quedar y el tema de la campe o no que efectivamente tiene la causa palestina y si es que se hace por comodidad o no por comodidad pasa un poco en segundo plano para mí pero efectivamente respondiendo la pregunta fueron dos meses de acampe y finalmente se termina esto sin conseguir el objetivo final a días de las vacaciones de invierno entonces ¿qué es lo que pasa? ¿cómo se explica eso Joaquín? No, en realidad enhorabuena se ha acabado el acampe eso es lo primero lo segundo es que la Universidad de Chile ha hecho una gran labor por este país yo creo que hay que cuidarla y hay que cuidar además la conducción de la rectora que ella se pronunció desde el minuto uno contra la violencia yo lo he dicho acá además creo que el método de la toma de la Universidad de Chile no era el más adecuado para manifestar posición a un tema que es súper delicado grave sigue pasando y tenemos que es deber de los cristianos en política alzar la voz frente a esos vejámenes que están ocurriendo en territorio en el territorio de Gaza enhorabuena se ha acabado la acampe y es de esperar el juicio lo vamos a tener si es que volviendo de vacaciones vuelven a campo esa es otra pregunta va a volver a instalarse o no va a volver a instalarse claro o sea hoy día se celebra que saca el acampe pero a qué responde o sea puede ser que este tema no aprendió lo suficiente que querían cambiar las clases que el fondo en qué quedan las convicciones finalmente de dos meses porque hay que recordar nosotros lo hemos hablado en otros paneles del club de la noticia pero interrumpieron charlas los alumnos acamparon obligaron a la misma rectora de B alojar adentro de la universidad veíamos bueno la bandera el lienzo contra Rosa de B esto de el que marca pasa que marcaban a los profesores para poder ingresar que también fue polémica finalmente todo eso ahora se acaba sin conseguir el objetivo final entonces no se entiende que hay detrás de esto o sea la verdad es que me parece patético que sea tema no sé como este gustito ideológico que se pegaron estos alumnitos de probablemente elite que querían demostrar un punto que ese punto ni siquiera fue tan demostrado y que de consecuencias positivas no dejó nada o sea solo demostrar que están a favor de la violencia como método de acción política y cultural o sea dejar un posicionamiento y luego me olvido porque en realidad no me interesa la causa y la verdad es que de negativo vemos mucho o sea se desprestigia la institución un mes en donde los estudiantes no pudieron ingresar a clase donde los directivos y los profesores no podían entrar a su lugar de trabajo y por sobre todo o sea un quiebra absoluto y brutal de la institucionalidad de una de las universidades más prestigiosas de nuestro país y solo para finalizar porque no le quiero dedicar más tiempo a este tema en verdad mandarle un saludo grande grande a todas las familias que están sufriendo las consecuencias de la inseguridad de nuestro país pero especialmente también a quienes están sufriendo con el resfrío que está heavy tenemos que despedirnos entonces muchas gracias a este panel del frío de la noticia estuvo muy entretenido y muchas gracias por la invitación muchas gracias y a todos por supuesto quienes nos sintonizan siempre en el club de la noticia que tengan un excelente fin de semana eso saludos fíjense del resfrío los vemos el libero la realidad como no la habías visto haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red libero que los tratamientos estáno en el futuro que los tratamientos que los tratamientos son los del plan bien qué � ... Gracias.